El desastre en Ecopetrol. Inexplicable resulta que un gobierno que dice no contar con plata, renuncia a la prosperidad y crecimiento de su mejor empresa, para en cambio anunciar una nueva reforma tributaria. Columna de Bernard de Naojarami. No hay duda de que la empresa más importante del país es Ecopetrol. Las cifras de la superintendencia de sociedades son suficientes para establecer la relevancia de esa compañía en la economía nacional. En 2022 reportó utilidad neta de $33,4 billones y una EBIDAD de $75,2 billones, contribuyendo al bienestar de los colombianos en sus diferentes necesidades. Pero el actual mandatario, que prefiere instruir a construir, decidió acabar con esa empresa, lo que viene haciendo desde el nombramiento de su presidente Ricardo Roa, quien ha estado involucrado en graves escándalos como lo han informado los diferentes medios de comunicación. Las utilidades de Ecopetrol han declinado durante este mandato. Según los resultados publicados, alcanzaron $3,3 billones este trimestre, para completar $7,3 billones semestrales. Han disminuido en 24,2%. Y ha sonado un campanazo de alerta para los colombianos con lo sucedido en torno al combustible para aviones. Ecopetrol está perdiendo la capacidad de autoabastecimiento. El gobierno reconoció que este combustible se está importando y que por lo tanto los tiquetes aéreos podrían subir de precio. Cadena que se complementa con las renuncias de José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, miembros independientes de la junta directiva, lo que podría tener serias implicaciones para la compañía, incluyendo el riesgo de perder el enlistamiento en la bolsa de Nueva York. Perder el enlistamiento en la bolsa de Nueva York es significativo para cualquier empresa, y en el caso de Ecopetrol podría ocurrir si su situación continúa deteriorándose. Circunstancia previsible por la constante introvisión del presidente de la república en contravía de los intereses de los socios millonitarios, como acaba de suceder. Al respecto, se sabe que la junta directiva de Ecopetrol en mayo pasado, con 7 votos a favor y 2 en contra, aprobó la adquisición del 30% de los activos del proyecto Crown Road de la Occidental Petroleum Company Opsi, que se desarrolla en la banca de Permian en los Estados Unidos. Este negocio permitía proyectar grandes beneficios para Ecopetrol y sus 250 mil accionistas. Si este negocio se hubiese mantenido, habría significado para la petrolera una expansión de 10% en sus reservas y en su producción, 65 mil barriles diarios adicionales. En cuanto a las ganancias, se proyectaba un 15% adicional. A pesar de esos muy posibles beneficios, Gustavo Pietro, en una cuestionada injerencia desde Piedecuesta, Santander comunicó al presidente y a los representantes del gobierno en la junta directiva su desacuerdo, por no estar la decisión tomada en línea con su pensamiento y en cierta forma por la utilización de la tecnología del práctico. Los representantes del gobierno recularon, y como resultado se echó para atrás la decisión ya tomada por la junta directiva, la que se había adoptada, según lo informan los dimitentes, luego de varias deliberaciones y contando con la recomendación, por unanimidad de los comités de negocios y de auditoría de Ecopetrol. Hace esto, en salvaguarda de su nombre y prestigio, ya sabiendas de que podrían quedar expuestos a contingencias y demandas en el futuro, como con seguridad lo serán quienes se dieron a la presión presidencial. José Echavarría y Luis Alberto Zuleta renunciaron. La responsabilidad de la junta directiva a su rol de administradora de una empresa como Ecopetrol es enorme. Se trata del funcionamiento y sostenibilidad de la empresa. La junta directiva es responsable de asegurar que la empresa está gobernada de manera efectiva y ética. Una de las funciones más importantes es establecer la visión y dirección estratégica de la compañía. Debe velar porque la empresa mantenga prácticas financieras sólidas, revisando y aprobando presupuestos, estados financieros y otras decisiones financieras importantes. A la junta directiva le compete identificar, evaluar y mitigar los riesgos operacionales, financieros, legales y reputacionales. Debe asegurarse de que existan controles internos eficaces y auditorías regulares para minimizar estos riesgos. En la revisión de la decisión es clara, que al no permitirse fortalecer la compañía con esta operación, se está exponiendo a futuro la empresa y seguirá su vez mejor. Mirando lo que acontece en Ecopetrol no se puede menos que recordar lo sucedido en la vecina Venezuela. La gran empresa que era PDVSA se destruyó por Hugo Chávez, que despidió más de 18.000 empleados y redujo enormemente la producción. Esa es una de las principales y nefastas consecuencias del más llamado socialismo del siglo XXI. La transparencia en el manejo corporativo es fundamental, como lo es también el no estar incursos en conflictos de interés. En el caso de Roa, esto no es claro. Como se recordará, Ecopetrol contrató a la firma Controlrix por instrucciones de su comité de auditoría y riesgo. Se dijo que el informe presentado era secreto, pero trascendió a los medios. Se supone que les preocupaban las indagaciones a las que viene siendo sometido Roa por el manejo en las cuentas de la compañía presidencial de la cual fue gerente. Se investiga también un aporte a esa misma campaña por parte de la USP, el poderoso sindicato petrolero. En el informe aparece también la compra de un apartamento al petrolero Serafino Iácono, por un precio irrisorio. Y son varios los cuestionamientos a su pareja, Julián Caicedo. Este último figura como accionista de la sociedad Whitsun Energy LLC, creada el 30 de noviembre de 2023 con el Objeto Social de Negocios de Energía. Una empresa que pertenece en 85% al Estado es propiedad de todos los colombianos. Esto obliga a no tener al frente de ella a un personaje tan fuertemente cuestionado. Roa, desafortunadamente, y pese a señalamientos y conflictos de interés, parece estar cada día más atornillada en el cargo. Es importante recordarle a este funcionario y a los integrantes de la Junta Erectiva que recularon que la Ley 222 de 1995, en su artículo 24, explora en indicar la responsabilidad de los administradores, dejando saber, perentoriamente en el artículo 200 del Código de Comercio, que los administradores responderán su diaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a los terceros. Se agrega igualmente en dicha norma que, en los casos de incumplimiento y extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. Inexplicable, resulta que un gobierno que dice no contar con plata renuncia a la prosperidad y crecimiento de su nueva empresa, para en cambio anunciar una nueva reforma tributaria. ¡Gracias por ver el video!